El Cabildo de la Gomera presenta el libro Historia y Oralidad del Silbo Gomero en el siglo XX. El Salón de Plenos ha sido el escenario de la presentación de la obra de José Miguel Trujillo, en la que se hace un recorrido por la evolución de este lenguaje articulado a través de sus usos en diferentes localizaciones de la isla. Yo creo que hoy es una tarde importantísima, solo con ver el Salón de Plenos como está de aforo hoy, un lunes por la tarde, que siempre es más complicado que todos nos movamos de casa, creo que es un indicativo importante de que la presentación del libro de hoy, de Historia y Oralidad del Silbo Gomero en el siglo XX, es importantísima. ¿Por qué? Porque lo hace más de una manera, tiene la oportunidad, no me ha dado tiempo de leer el libro al completo, pero sí de ojearlo, y es un libro muy fácil de leer, y hablábamos con el director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que ha tenido también a bien acompañarnos en esta tarde de hoy, Miguel Ángel Clavijo, y hablábamos incluso de difundirlo ya en una segunda fase a los centros escolares y difundirlo a nivel del Chivileo Canario, porque creemos que es una herramienta muy potente para hacerlo llegar en la época en la que se basa el libro, y además con unos testimonios de personas que tenemos entre nosotros, algunos tristemente, y recuerdo para ellos, han fallecido en este tramo, aunque se ha editado este libro, pero sin lugar a dudas queda su huella en este manuscrito, y es lo que tenemos que tener en cuenta, y además lo hace de manera que engloba todo el territorio de la Isla de la Gomera, hilando todas las entrevistas, todos los relatos de estos personajes, de estas personas que en diferentes ubicaciones de la isla, pero sin embargo tienen un hilo conductor que es el silbo gomero, este patrimonio tan importante para los gomeros y tan importante para el mundo en general. Yo creo que es un reconocimiento al silbo gomero, pero que recorre el archipiélago, el orgullo de todos los canarios de tener este silbo excepcional, incluso a nivel mundial, porque también es patrimonio mundial desde el año 2009, y lo que está haciendo el gobierno de Canarias es acompañar este maravilloso acto que vamos a tener a continuación de un libro extraordinario, que ya hemos negociado con el cabildo el que nosotros también podamos hacer una edición para que no solamente se venda y se conozca en la Gomera, sino que cumpla la función de todos los ensayos, que es que se conozca en el conjunto del archipiélago, en las escuelas fundamentalmente, para que se conozca la historia del silbo gomero, que aunque da la impresión de que todo el mundo debería conocerla ya, pero no es así, de tal manera que para evitar cualquier intoxicación en este mundo del silbo, pues este libro va a ser recomendado por el gobierno de Canarias en todos los sitios, porque es lo que se merece, un libro de un extraordinario, vamos a decirlo así, un libro maravilloso, muy bien escrito, da la impresión de que ha sido un maestro el que ha estado detrás redactándolo, y además con sorpresas que yo mismo no conocía, unas entrevistas maravillosas en los años 30 del siglo pasado, que creo que no van a pasar desapercibidas. Estamos muy contentos de estar aquí, acompañando al autor y al cabildo de La Gomera. Primero, empezar diciendo que se trata de un proyecto del cabildo insular de La Gomera, unidad de patrimonio histórico, museos insulares, es decir, hay un montón de gente, no soy yo el autor exclusivo, sino que hay un montón de equipo, un equipo de trabajo que ha apoyado y ha desarrollado el libro. ¿En qué ha consistido? Pues básicamente en recopilar información de carácter histórico, por un lado, y información oral, por otro, es decir, hacer entrevistas a personas mayores que vivieron el tiempo en el que el siglo estaba, era una práctica común, diaria, cotidiana, en el territorio de la isla de La Gomera, en toda La Gomera, y a partir de esa información organizarla en un texto que nos explique cómo fue esa historia. ¿Cómo está?